Check it out now Sé que no te gusta fallar En tus ojos yo lo puedo ver Los nervios te quieren traicionar Pero tú quieres hacerlo también Quédate un rato más, dime qué te cuesta Bebé, estás buena, tú estás buena la fiesta No te vayas de aquí, dale baila sin verse No te van a encontrar, esto no es habitual De la disco palmerse Y si nos va bien así, ¿para qué prometerse? Si no vamos a fallar y no vamos a cumplir Alguien puede joderse No te vayas de aquí, que yo quiero bailarte Ponte en mis gafas que te lucen maleantes Al condensoso van a adelantarte Loco con tu swagger y tu culo gigante Tu perro por adelante y todo como te cambia el semblante Tú no eres la niña de antes, dale tira pa'lante No te vayas de aquí, dale baila sin verse No te vayas de aquí, dale baila sin verse No te van a encontrar, esto no es habitual No te vayas de aquí, dale la disco pa'l vencer Y si nos va bien así, van a qué prometerse Si nos vamos a fallar y no vamos a cumplir Alguien puede joderse Te digo my love, pero no eres mi gata Esperando el go, para él no palapa Loco con vos, tienes algo que atrapa Vamos a hacer el fugo, pero no se me escapa Exótica, flopa, chonfru, mojita, malibu El maleante yo, la buena vida tú Tus ojos como la moña de mi cuch Quédate un rato más, dime qué te cuesta Bebé, estás buena, tú estás buena la fiesta No te vayas de aquí, dale baila sin verse No te van a encontrar, esto no es habitual Le la disco pa'l vencer Y si nos va bien así, van a qué prometerse Si nos vamos a fallar y no vamos a cumplir Alguien puede joderse 408, babe Check it out